ahora vamos a colocar la botonera de los elevacristales traseros yo le tuve que hacer una pequeña rebaja en la parte inferior para que pudieran entrar porque no cazaban tanto de abajo como de arriba te recomiendo que les gastes tanto de abajo y de arriba para que queden simétricos y poco a poco los vayas rebajando y midiendo para que no te quede un espacio más grande entonces esto sería en esta parte tendríamos que buscar la manera de fijarlos y ahorita pensamos como para colocar esta base lo que vamos a necesitar en este caso lo que yo voy a hacer es un pequeño agujero en la parte inferior para pasar los cables en este caso los voy a tener que cortar y hacer una extensión ya que no van a alcanzar como va a ser difícil pues meter aquí un taladro pues yo lo voy a hacer con un cautín entonces voy a quemar en esta parte y ya voy a pasar los cables ahorita les muestro como queda se extendieron los cables de los elevacristales traseros y se conectaron ya acá o mediante soldadura ya nada más vamos a ver como la base pueda quedar enfotrada ya que tiene juego para colocar ya el estéreo dentro de la base no les va a cazar estas bisagras en estos orificios que tiene el estéreo pues para ello pues con un minitool se marcó y se hizo unos pequeños barrenos para que atravesaran la parte de las cuerdas internas del estéreo y ya pueda quedar lo que son estas dos fijas y éstas y van directamente a la base por otro lado también se hicieron se hizo el barreno aquí acá que le pusieron fijas y estas fijas van perfectamente a los orificios que tiene la base entonces eso hace que ya no tenga juego ya lo único que queda es colocarle el marco y montarlo ya quedó acomodado el bisel ahora le pusimos unas calzas con cinta doble cara me parece que ya tapa todo muy bueno entonces pues ya nada más queda ahora conectar todos los carneses vamos a conectar el de alimentación este pues es el de cambus en el caso que lo tuvieron recuerden que este con tarnés no viene con el paquete del estéreo vamos a conectar los USB el de mía también tenga que hacer un dispositivo y el de cambus en el cual se conecta todo y sale todo eso en la posibilidad de que el de cambie y el de cambie y el de cambie y el de cambie de cambie estávamos, estábamos a conectar toda la presión y el de cambie estábamos, ya estábamos con cinta de cambie los Es un poquito complicado colocarlo porque acá tiene unas grapas, tiene una, dos, tres, cuatro, tiene dos aquí, tiene dos aquí abajo, y tiene unos dientes que deben entrar en la parte superior de la base principal. Entonces, pues hay que hacer como medio palanca y estarle jugando para que mola bien. Ahora vamos a checar. Vamos a checar las manos al volante, subo, bajo, adelanto canción. Regreso canción. Recuerden que estos dos los programamos para contestar y para colgar llamada. En realidad estos botones. Ahora vamos a configurar rapidísimo el Bluetooth. Vamos a colocarlo aquí. Y aquí tenemos para marcar, para los contactos en el momento que se sincroniza el celular. En este caso, pues bueno, vamos a modificarle aquí el nombre. Vamos a ponerle... Colgt. Ok. Podemos modificar el pin de acceso que tenga autorrespuesta, autoconectar cuando encendemos el carro. Y ahora sí, con conectarnos, vamos a poder sincronizar nuestros contactos, las llamadas, la música, los dispositivos conectados. Y les vamos a configuración. En este caso, como se conectó con el contarnés, pues al encender yo los cuartos, automáticamente, se va a atenuar la pantalla y van a prender aquí los botones laterales. Si no, recuerden que es el cable de color naranja que dice IL. Y pues así quedó el estéreo en el GOOL GT 2010. Espero que les haya servido. Nos vemos en un siguiente video. Bye.